El director de la CAS no especificó por el momento las disposiciones con el objetivo de economizar el líquido, ni cuándo serán aplicadas, aunque sí destacó que la sequía que afecta al país continúa agravando, sobre todo en la zona este del Gran Santo Domingo. Tenemos el acueducto Barrera de Salinidad, con un caudal totalmente disminuido, de seis plantas estamos operando con dos, es penoso eso. Y es posible que tengamos que sacar durante el día de hoy el acueducto por 24 horas para esperar que el río pueda llenar su caudal y que puedan entrar por lo menos, de seis puedan entrar cuatro. Tras las disposiciones del director de la CAS, los lavadores de vehículos que operan en las calles dijeron estar conscientes de la situación y se comprometieron a economizar agua. Expresaron además sentir temor de ser incluidos entre las nuevas medidas, ya que aseguran sus equipos les fueron incautados la última vez que se aplicó racionamiento. Una vez se nos llevaron la máquina, que no querían que la vemos ni nada, y nos rompieron los tinacos. ¿Usted tiene temor de que eso vuelva a suceder? Claro, uno tiene temor porque nosotros vivimos de esto. Este último entiende que para enfrentar los periodos de sequía en el país, se debe poner mayor atención en otras áreas. Estos lavadores informales dijeron además tener la esperanza de que las medidas que se vayan a aplicar sean viables para estos. Jaycee Capellán, Noticias S.N.